Estoy loco de verte hoy y te la han bebicho, es loco de verte en persona, voy a bajar con todos los de la loma, y si no te matamos te dejamos en coma ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy Ogobus, donde quemarme y hoy estamos en la que no hacer un truco de dinero infinito Duplicando autos, duplicando motos, fácil y sencillo, por lo cual yo espero que puedas dejarme un like y suscribirte Y recuerda que si dejas like, comentas algo positivo y te suscribes, vas a estar participando en una lobby, la cual voy a hacer el día de mañana en la consola Playdress Así que pues nada, recuerda dejar tu like, comentar algo positivo y suscribirte, ¿vale? Y pues nada, para este truco es un truco muy sencillo, ¿vale? Y muy parecido a un truco al cual les traje al canal, que era lo que viene a ser esta moto encidada que están viendo de fondo Y pues nada, para este truco tenemos que comprar, lo que viene a ser este club de moteros, que van a ver ahora a continuación, ¿vale? Si ya lo teníamos comprado, pues mejor para no gastar dinero, pero es obligatoriamente que tengamos este club de moteros que están viendo en pantalla, ¿vale? Simplemente lo tenemos que comprar, es el mejor club de moteros, ya que con este nos va a funcionar este truco, ¿vale? Y pues nada, además de tener el club de moteros, tenemos que tener este mismo club, pero lleno de motos faggio, ¿vale? Lo tenemos que tener con nueve motos faggio y lo que viene a ser el primer lugar, tenemos que tenerlo con la moto, la cual vamos a duplicar Que tiene que ser la moto oxidada, con la cual ya les trajo un truco anteriormente, ¿vale? Y como pueden ver aquí en el garaje tenemos nueve faggio y lo que viene a ser la moto oxidada, que es con la que vamos a hacer el truco, ¿vale? Que nos va a dar 200 mil dólares por esta moto, ¿vale? Y pues nada, también tenemos que tener la ayuda de un amigo, el cual se tiene que quedar al lado de la moto moviéndose, ¿vale? Nosotros vamos a entrar al círculo azul y nuestro amigo se tiene que quedar al lado de la moto oxidada moviéndose para que el truco funcione, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es coger esta moto y intercambiarla por la segunda moto de nuestro garaje, ¿vale? Y esta, como pueden ver, no se duplica, ¿por qué? Porque ahora lo tenemos que repetir varias veces para que el truco funcione Recordando que nuestro amigo se tiene que estar moviendo para que se duplique la moto, ¿vale? Es algo esencial, ¿ok? Y siempre tenemos que repetir el mismo proceso una y otra vez Hasta que veamos que la moto se duplique, como pueden ver ya se acaba de duplicar Y ahora tenemos que coger lo que viene a ser la moto duplica Y tenemos que meterla dentro de lo que viene a ser el taller de nuestro club de moteros, ¿vale? Y a pesar de que la tengamos dentro del taller, lo que tenemos que hacer es básicamente cambiarle lo que viene a ser la matrícula o alguna parte de la moto Para que así no cuente como si fuera un vehículo duplicado Sino que parezca que sea lo que viene a ser un vehículo que acabamos de comprar, ¿vale? Esto es simplemente para engañar el juego, ¿ok? Y pues nada, apenas le cambiamos lo que viene a ser la matrícula o cualquier parte de lo que viene a ser la moto La sacamos de lo que viene a ser el taller y tenemos que volver a repetir el truco, ¿vale? Como pueden ver nos metemos al círculo azul Nuestro amigo se tiene que colocar al lado de la moto Intercambiamos la moto original a lo que viene a ser el último lugar para que no intervenga con el truco Y ahora cogemos de nuevo con esta moto y volvemos a repetir el mismo paso Recordando que nuestro amigo se tiene que estar moviendo enfrente de lo que viene a ser la moto, ¿vale? Y así sucesivamente hasta que veamos que el truco funciona Y pues nada, como pueden ver en este momento pues básicamente no funciona, ¿vale? Porque es que hay que hacerlo varias veces, ¿vale? Si el truco no te funciona a la primera no pasa nada Tienes que volverlo a repetir, te sales del círculo, te vuelves a meter Y así sucesivamente hasta que veamos que la moto se duplica, ¿vale? Como pueden ver aquí en este caso la moto sigue sin duplicarse Por lo cual nos salimos del círculo azul Nos volvemos a meter, nuestro amigo se tiene que ir moviendo, ¿vale? Para que el truco funcione Y pues nada, lo volvemos a repetir Cambiamos la moto en lugar, la colocamos en otro así sucesivamente Y pum, como pueden ver se acaba de duplicar Y pues nada, simplemente sigue el mismo proceso una y otra vez Como pueden ver, ahora se los coloca a cámara rápida Para que vean lo que hay que hacer Y técnicamente hay que seguir los mismos pasos que les muestro en el video Y ya está, ¿vale? Simplemente siguiendo los pasos ya van a poder saber el truco, ¿vale? Ni siquiera tienen que seguir lo que yo les estoy diciendo con mi voz Simplemente tienen que ver el gameplay Y con lo que ven en el gameplay ya van a poder hacer este truco, ¿vale? Como pueden ver ya tenemos la mitad del garaje duplicado Y así sucesivamente una y otra vez Como dije, si no les falta la primera No pasa nada, tenemos que seguir repitiendo Y así una y otra vez Hasta que veamos que el truco no funciona, ¿vale? Y pues nada, yo espero que, como dije Espero que puedan dejarme un like y suscribirte Para más contenido diario De Z5 Online, trucos, glitches, informaciones Y demás Todo lo que viene a ser relacionado a Z5 Y pues nada, como pueden ver Ahora vamos a llevar lo que viene a ser la moto A vender Para que ustedes puedan ver que es un truco Sin esperas Totalmente bestial Como dije, recuerden que pueden dejarme un like Y suscribirte También si dejas tu like Comentas algo positivo Y te suscribes Vas a estar participando en una lobby Que voy a hacer el día de mañana En la consola Play 3, ¿vale? Como pueden ver aquí vendemos la primera moto Y les voy a enseñar que se puede vender otra seguida Para que puedan ver que es un truco sin esperas Y pues nada, en serio Espero que podamos apoyar este video con un like Ya que es un pedazo de trucazo Yo soy Andy Ghost Como me quiere llamarme Espero que tengas un bonito resto del día Bye ¿Tú crees? ¿Aién es el teclado? Aquí muere el que no pega No te chilles Cuando te